hola atma namasté bienvenidos gracias por encontrarte nuevamente con nosotros en tu canal msks pranica hoy seremos guiados por master stephen co en una sesión muy especial tendremos primero una breve purificación para conectarnos con esta energía maravillosa de la meditación y después haremos la meditación de corazones gemelos como sabes la meditación de corazones gemelos es una meditación especial para bendecir a la tierra y todos sus habitantes armonizándolos con energías de amor de paz de alegría de perdón y reconciliación la meditación de corazones gemelos creada por grand master shoga koksui ayuda a activar en aquellas personas el amor la calidez la alegría la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien porque está relacionada con las emociones superiores ya que lo primero que activamos es el centro del corazón cuando activamos el centro del corazón nos relacionamos con el amor con la paz con esas emociones superiores que nos hacen conectarnos desde lo más hermoso con otros seres y a su vez una vez que conectamos y activamos el corazón activamos la corona la corona está relacionada básicamente con el amor divino y la iluminación cuando activamos adecuadamente estos dos centros vamos abriendo el camino para lograr ese despertar espiritual y lograr el equilibrio adecuado en este mundo material así que bueno nos preparamos para esta bella meditación como siempre por favor ubícate en un lugar cómodo relajado y en un lugar donde puedas sentir la calma y que sepas que no vas a ser molestado te sientas con la espalda recta vamos a hacer primero una purificación y vamos a ser guiados en esta primera parte de la sesión también por Máster Stephen Co si tienes algún envase de agua con sal puedes hacerlo y colocar tus pies allí en agua con sal si no, no importa, visualízate como si estuvieras dentro del océano vamos a comenzar espalda recta, lengua pegada en el paladar y vamos a invocar por bendiciones divinas al divino Dios supremo universal, padre, madre divino a mi amado respetado maestro Máster Choa Koksui, su maestro Mahaguru Jimeilin a todos los grandes seres de luz, amor y poder divino a todos los santos, santos ángeles, santos arcángeles a todos los sagrados maestros, sagrados ángeles gracias por sus grandes bendiciones, por el amor divino, por la guía divina, ayuda divina y protección gracias por bendecirnos con un corazón bondadoso, una mente inteligente y una gran voluntad para estar al servicio de Dios y de toda la humanidad, con gratitud y en profunda fe que así sea, gracias bienvenidos nuevamente antes de empezar esta sesión breve vamos a hacer una rápida limpieza y esto nos va a permitir salir, liberar cualquier energía negativa cualquier emoción negativa, forma de pensamiento negativo que haya quedado durante el día porque estamos constantemente sometidos a estrés intercambios energéticos en lugares que a lo mejor no son tan buenos y básicamente el aura es como ese centro que absorbe todas esas energías y bueno, precisamente vamos a aprovechar estos minutos para limpiar esas energías que puedan estar allí así que por favor, haz conciencia en el tope de tu cabeza y presiona las palmas de tus manos coloca las manos en posición de bendición y visualízate como si estuvieras dentro del mar vamos a cantar el mantra OM y vamos a utilizar el agua salada del mar como una forma de liberar energías y simplemente visualízate como si estuvieras dentro del océano y vamos a soltar toda energía de estrés y la vamos a dejar en el agua salada bien solamente se receptivo yo voy a estar con un cristal ok concéntrate en tu corona siente la energía divina y haz conciencia en tu corona solo escucha OM 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 la energía líquida divina está entrando por tu chacra de la corona tu chacra de la frente está siendo limpiado tu chacra asna está siendo limpiado tu chacra garganta está siendo limpiado tu chacra corazón delantero está siendo limpiado tu chacra corazón posterior está siendo limpiado tu chacra del plexo solar delantero y chacra del plexo solar posterior están siendo limpiados tu ombligo está siendo limpiado tu chacra sexual está siendo limpiado tremenda cantidad de energía está bajando completamente limpiando tu chacra básico también también limpiamos completamente y nos hacemos conscientes de la energía que sigue entrando por nuestra corona limpiando nuestra nariz, boca, garganta corazón delantero, órganos internos a nuestro plexo solar delantero plexo solar posterior al ombligo, chacra sexual toda energía negativa está siendo disuelta ahora y externalizada allí en el agua salada y está expulsada adecuadamente en el agua salada solo haz conciencia de esto y hasta receptivo todos tus chacras están siendo limpiados de forma de pensamiento negativo emociones negativas están siendo expulsadas completamente de todos tus centros de energía y están expulsadas al agua salada solo ser receptivo toda energía en forma de pensamiento emociones negativas que no te permitan ver claramente y tener el enfoque mental están siendo desintegradas ahora mismo solo ser receptivo solo ser receptivo con amor con paz con luz y alegría que así sea todos los cordones negativos están siendo cortados ahora están siendo desintegrados y expulsados completamente cualquier cordón negativo o bloqueo en tu aura está siendo desintegrado ahora corto tus chakras están siendo limpiados y están siendo energizados vamos a energizarte ahora haz conciencia de todo tu cuerpo solo ser receptivo bien abre tus ojos con una gran gran sonrisa ahora sacude tus manos sacude ¿por qué? porque el mantraón limpia todo nuestro aura puede quedar algo sacude tus brazos tus manos y haz puedes hacer un shake sí sigue moviéndote sobre todo en el cabello también sacúdete sí ¿cómo te sientes? ok entonces esto fue la primera parte y fue una breve limpieza vamos ahora entonces a seguir con la meditación ¿estás listo? vamos a respirar toma una respiración inhalas profundamente y exhalas gentil y amorosamente nuevamente toma otra respiración inhalas y exhalas gentil y amorosamente haciendo conciencia en todo tu cuerpo en el aquí en el ahora en este espacio donde estás donde te encuentres si estás sentado si estás acostado lo importante es estar súper receptivo a las energías aliviadoras de sanación la meditación de corazones gemelos es un instrumento divino para la sanación así que por favor si tienes alguna dolencia también podemos poner y nuestro cuerpo físico puede ser sanado con esta meditación haz conciencia bien al divino Dios supremo universal padre divino madre divina todos los ancianos espirituales santos santos ángeles arcángeles ayudantes espirituales personalmente a mi maestro gran máster Chaua Koczu y su maestro Maguri Meidin gracias por la luz el amor el poder divino gracias por la protección divina gracias por abrir nuestras almas a la compasión para ser instrumentos para dar y compartir con aquellos que estén necesitados con gratitud en plena fe que así sea bien toma tu corazón con la mano izquierda y con la mano derecha toca tu corona coloca las manos en posición de namasté vamos a hacer la oración en el alma haciendo conciencia en tu corona afirma yo soy ese yo soy yo soy ese yo soy yo no soy el cuerpo ni las emociones ni los pensamientos yo soy ese yo soy yo soy el alma el espíritu mismo yo estoy conectado y soy uno con mi alma superior yo estoy conectado y soy uno con la chispa divina dentro de mí yo soy un hijo de Dios soy uno con Dios soy uno con todo solo hay unidad mantén la quietud yo soy ese yo soy haz conciencia de tu corazón toma una respiración y conciencia en tu corona permite que la esencia de la unidad abre tus manos en posición de bendición imagina la tierra pequeña frente a ti del tamaño de una pequeña esfera haz conciencia de tu corazón y de tus manos y llena la tierra con una hermosa luz rosada Señor hazme un instrumento de tu paz donde quiera que exista odio en cualquier lugar del mundo déjame mostrar amor incondicional que mi alma se llene de paz de amor y bondad que así sea donde hay injuria déjame sembrar perdón donde hay duda déjame sembrar fe donde hay desesperanza déjame sembrar esperanza a todos los que estén sufriendo de cualquier forma sean bendecidos con esperanza con fe y un mejor mañana que así sea donde hay oscuridad déjame mostrar luz la oscuridad es la ausencia de luz espiritual la ausencia de saber que eres un ser de luz que todos sean bendecidos con luz espiritual con despertar espiritual que así sea donde hay tristeza déjame sembrar alegría haz conciencia de tu corazón y de tus manos y bendice a cada persona y cada ser en la tierra con paz con amor con el espíritu del perdón con esperanza con fe con luz y alegría que así sea haz conciencia de tu corazón toma una respiración profunda haz conciencia de tu corona y exhala allí mantén la quietud imagina imagina desde el corazón que busque ser consolado que busque ser consolado como consolar que busquemos que no busquemos ser tanto amados como amar que seamos esos canales de amar de dar amor y es al dar y es al dar que recibimos y al perdonar es que perdonamos y al morir es que nacemos en la vida eterna meditemos en estas invaluables enseñanzas en estas palabras para dar y compartir y así bendecir a cada persona y cada ser con paz con amor como nos enseñó San Francisco que así sea que así sea mantén la quietud haz conciencia de tu corazón en tu corona respira profundamente y exhala allí expande una luz dorada sobre toda la tierra que toda la tierra entera sea bendecida en todos los niveles en todas las dimensiones desde el centro del corazón de Dios a través de mi espíritu a través de mi alma y todo mi ser que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecido con amor y con bondad que todos los seres en cada dimensión en todas las direcciones arriba y abajo sean bendecidos con el amor y la bondad incondicional de Dios que mi alma sea bendecida con amor con bondad con cada persona y cada ser en la tierra que comparta que así mismo reciban bendiciones desde el centro del corazón de Dios que todos sean bendecidos con paz interna sanación interna con belleza interna que todos sean bendecidos con buena voluntad y con la voluntad y con la voluntad de hacer el bien bendiciones para todos que así sea baja tus manos a regazo, mantén los ojos cerrados y la lengua en el paladar. Haz conciencia de una hermosa luz dorada como un mini sol encima de tu corona. Y el amor, haz conciencia del amor dentro de tu corazón y envía una corriente de amor desde tu corazón hacia la corona, arriba encima de tu cabeza. Mantente allí. Nuevamente envía otra corriente de amor desde tu corazón pasando por tu garganta hacia tu corona y mantente allí. Encima de tu corona. Y solo escucha. Tú eres el alma, no el cuerpo. Tú eres el alma. No eres tus emociones. Eres el alma, no tus pensamientos. Eres el alma. Eres un ser espiritual de energía pura, de luz pura. Es tu verdadera naturaleza. Recuerda siempre quién eres. Es tu verdadera esencia. Ahora, recuérdelo siempre. Amm. 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 Haz conciencia. Y simplemente permite que tu conciencia se desplace a ese espacio en el silencio y la calma. Solo hay serenidad. Haz conciencia de la quietud interior, la paz interior y simplemente déjate ir. Déjate ir, déjate ir, déjate ir ahora. Mantén la quietud, vamos a intensificar la energía. Solo ser receptivo. Solo déjate ir ahora. ¡Gracias! 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 a tu cuerpo. Mueve los dedos de tus pies. Mueve los dedos de tus manos. Gentilmente regresa a tu cuerpo. Toma tu tiempo. Tómate tu tiempo. Mantén la quietud. Vamos a levantar las manos. Es posición de bendición nuevamente. Vamos a liberar el exceso de energía que nuestro cuerpo no puede absorber. Visualiza a tu familia, a todas las personas que amas frente a ti. Llénalas con una hermosa luz rosada y con una hermosa luz dorada. Que todos sean bendecidos con buena salud, felicidad, prosperidad y espiritualidad. Que así sea, que así sea y así es. Que todos sean bendecidos. Que las personas en nuestras listas de sanación sean bendecidos. Llénalos de luz dorada. Llénalos de amor incondicional a todos los seres amados. A toda la familia pránica. Sean bendecidos. Vamos a bendecir la tierra. Llena la tierra debajo de tus pies. Con luz dorada. Que nuestra amada madre tierra sea bendecida. Con luz divina, amor divino y poder divino. Que nuestra amada madre tierra sea sanada, regenerada y revitalizada. Bendiciones para la amada madre tierra. Que así sea, que así sea y así es. Tenemos un exceso de energía. Vamos a seguir bendiciendo a las personas que amas. Llénalas con luz dorada. A las personas que están en la lista de sanación. A nuestros pacientes de sanación pránica. Todos los estudiantes e instructores de sanación pránica. Que su misión, la misión de máster, Choa Koksui. Sea bendecida con rápida y apropiada materialización. Que todos tus anhelos y metas también sean bendecidos por Dios. Con gratitud que así sea. Al Dios supremo universal, Padre divina, Madre divino. A todos los ancianos espirituales, santos, santos ángeles, santos arcángeles, ayudantes espirituales. Especialmente a mi maestro, el maestro, el maestro Choa Koksui. Gracias por sus bendiciones. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Bien, abre tus ojos con una gran sonrisa. Cómo te sientes. Espero que te hayas sentido bien con nuestra meditación. Esto fue la meditación de San Francisco de Asís. Y es tener una comprensión mayor de la última parte. Al morir es que nacemos a la vida eterna. Es cuando hablamos de morir. No estamos hablando de que físicamente vamos a morir. Sino dejar partir esas tendencias, esos apegos viejos que ya no sirven. Es simplemente dejar ir para que las cosas puedan florecer. Y escucha con atención. Quizás puedas estar distraído. Pero si escuchaste a las personas, a la clase. No es que simplemente estamos hablando de una clase en específico. Sino la meditación hablaba y decía. Y esto es algo para ti. Vive en la eternidad. ¿Entiendes? Escríbelo. Vive en la eternidad. No vivas en el futuro, el pasado. No vivas en el momento. Vive en la eternidad. Porque cuando vives en la eternidad, eres el espíritu mismo. Estás reconociendo que eres un ser inmortal. Así que vives en toda la inmortalidad de tu ser. Y es un tejido de tiempo y espacio. Así que cuando piensas el yo soy y nada más. No se está expandiendo. Simplemente está viviendo en un momento. Visualízate como un ser espiritual. Con tu conciencia expandida. Y es todo. No vivas en el ahora. No vivas en el futuro. No vivas en el presente. Vive en la eternidad. Porque tu conciencia en realidad se está expandiendo. Impregnando de todo el espacio y toda la maravilla del universo que tenemos para cada uno de nosotros. Así que esta es la enseñanza del día de hoy. Y ojalá no te haya quemado las neuronas como dice él en sus clases. Que en algunas oportunidades sus lecciones son tan intensas que queman neuronas. Pero si tenemos la preparación adecuada. Y si sabemos cómo llegar a estas clases. Con las purificaciones. Con la construcción de carácter. Que siempre estamos atentos a cumplir. Y siempre hacemos purificación. Hacemos nuestros ejercicios físicos. No se nos van a quemar las neuronas. Ni el alma se va a tostar en la parrillera. Como dice a veces Master Kuhn. Así que bueno. Simplemente estamos contando lo que nos enseñó nuestro maestro. Estamos transmitiendo una enseñanza. Y queremos que también llegue a ustedes de la misma forma. Y una última cosa. Algunos de ustedes se preguntan sobre las clases de sanación pránica. Bueno. Sanación pránica actualmente acá en Venezuela no estamos dictando ningún curso. Pero próximamente Dios mediante ojalá podamos tener esa oportunidad de disfrutar nuevamente las enseñanzas. Pero siempre tenemos nuestros canales de difusión. Y nos mantenemos constantemente practicando. Recuerda. Siempre somos estudiantes perpetuos. Y no del hecho que se siente un maestro a darte una lección. No quiere decir que no estemos practicando. Siempre estamos practicando. Todos los días tenemos que practicar. A todos Atmanamasté. Quien habló para ustedes. Geraldine Perdomo. Transmitiendo, traduciendo esta sesión de Master Stephen Co. Con motivo del día de San Francisco de Asís. Gracias. Los quiero mucho. Mi abrazo. Mis bendiciones. Y que la maravilla de Dios obre en cada uno de nosotros. Atmanamasté. Nos vemos. Bye. Recuerda. Suscríbete a nuestro canal. Y activa las notificaciones. Para que no te pierdas ninguna de nuestras meditaciones.